La que puede, puede. Y la que no, critica. Ups, my heart went... Tranquilo, Ned. Mira, pendejita, te doy permiso de seguirme criticando porque no me afecta. Pero te voy a pedir un solo favor. Búscate una vida. Ups, my heart went... Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. No es darle donde más le duela. Es darle donde más le gusta. Para cuando no le des, le duela. Sígueme para más consejos, cabrones. Que yo le tengo envidia. ¿Cuándo ha visto que Chanel le envidia a la bomba? Esta pendeja no está a mi nivel y lo que no quiero es romperle la madre. No me vaya yo a despostillar una uña. Ja, ja, ja. Si tomando mohé eres mamona, imagínate si la pagaras. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Ne casino. Si tomando mohé binaryko. Tranquilo, Sagat y Juan el Espíritu.